Buenas tardes y bienvenidos de vuelta a las lecciones asíncronas del curso de simulación. En la lección anterior, recordatorio breve, lo que vimos fue el algoritmo de Metropolis, lo estudiamos, lo implementamos, pero quedaron varias dudas, tanto teóricas como prácticas, como por ejemplo, ¿cuánto tenemos que esperar para estar seguros de que nuestro algoritmo ha convergido a la distribución estacionaria? O, ¿cómo podemos calibrar sus parámetros para mejorar esas propiedades de convergencia? Y ese es el tópico de esta lección asíncrona más breve del día de hoy. Entonces, lo primero que vamos a ver es sobre el concepto conocido como mixing time, o traducido al español literalmente tiempo de mezcla, que justamente trata del tema del tiempo de convergencia, ¿ya? Entonces, lo que vimos en lecciones anteriores cuando estudiamos cadenas de Markov vimos entonces que esta cadena converge a una distribución estacionaria, si tiene algunas propiedades, y con el algoritmo de Metropolis vimos una forma de que esta cadena converja a una distribución estacionaria en particular, ¿ya? Que sea de nuestro interés. De hecho, lo que podíamos hacer era hacer que convergiera a una distribución complicada, ¿ya? De la que conocemos solamente hasta una constante. La pregunta, por supuesto, si bien tenemos el respaldo de teoremas como teorema central del límite, que nos dicen que en el límite, cuando nuestra traza ha avanzado infinitamente, vamos a llegar a esa distribución estacionaria. Ya obviamente no queremos esperar infinito, entonces, ¿qué garantías tenemos en el caso de entrenar nuestro algoritmo de tipo MCMC? Sí. Entonces, ahí es donde entra este concepto del tiempo de mezcla, para darnos algunas garantías adicionales. Entonces, el tiempo de mezcla, que está definido para una cadena de Markov, que tiene que ser irreducible y aperiódica, ¿ya? Que eran los requisitos que vimos cuando vimos el algoritmo de Metropolis. Se define como este tiempo de mezcla epsilon, que es el mínimo número de pasos, ¿ya? Bueno, no vamos a hablar específicamente de tiempo en segundos, sino de número de pasos que va a dar la cadena, ¿ya? El largo de nuestra traza. Entonces, el mínimo número de pasos, por supuesto, mayor que cero, tal que se cumpla la siguiente condición, ¿ya? Y esta condición, donde esta norma se conoce como la distancia de variación total, es una distancia entre distribuciones, que está definida aquí abajo. Entonces, lo que nos dice que es el mínimo tiempo, tal que la distancia entre la distribución actual y la distribución estacionaria sea menor que un cierto epsilon. O sea, que estemos a una distancia epsilon de la distribución estacionaria. Con respecto a este tiempo de mezcla, se tiene una cota superior que viene de, o aplicar las propiedades de que la cadena de Markov es irreducible y aperiódica, ¿ya? Dada por la siguiente expresión. Una expresión que, se fijan, depende de epsilon, de la distancia a la cual queremos estar. Típicamente, esta es una cota que se calcula para un epsilon punto 25, ¿ya? Entonces, depende de ese epsilon. Depende también de la distribución estacionaria, en particular de su componente más pequeño. Y depende también de este lambda estrella, ya que es, en realidad, un término del cual no hemos tocado mucho. Lo mencionamos brevemente cuando hablamos de cadenas de Markov, ¿ya? Este lambda estrella es el segundo valor propio más grande, ¿ya? De la matriz de transición de la cadena. Entonces, recordemos que la cadena tiene una matriz de transición P, que primeramente nosotros la definíamos y con eso llegábamos a la distribución estacionaria. Y en el caso del algoritmo de Metrópolis, era al revés. Nosotros queríamos llegar a una distribución estacionaria y con eso aprendíamos una matriz de transición, ¿ya? Entonces, esta matriz de transición, que es una matriz cuadrada con las probabilidades de pasar de cualquiera de los estados a cualquiera de los otros estados, yo la puedo descomponer en valores y vectores propios, ¿ya? Y aquí, esta cota depende del segundo valor propio más grande. ¿Y por qué? Ya estudiamos un poco por qué. O sea, nosotros podríamos tener o estimar la matriz de transición P y podríamos calcular sus valores propios, pero entendamos un poco qué es lo que estamos haciendo aquí. La descomposición en valores propios de la matriz de transición, podríamos escribirla como esta expresión de acá, ¿ya? Recordemos que entonces en el paso a N tenemos la matriz P elevado a N, ¿ya? Y eso podríamos descomponerlo entonces como en valores y vectores propios. En este caso, los vectores propios son los alfa I y los valores propios son los lambda sub I, ¿ya? Y en particular, una cadena de Marcot que sea irreducible y aperiódica, ya sabemos que va a tener un estado estacionario, y de hecho el estado estacionario va a ser el vector propio asociado al valor propio más grande. El valor propio más grande de la cadena va a ser siempre igual a 1, de la cadena de Marcot, por su propiedad irreducible. Y el vector propio asociado a ese valor propio igual a 1 es la distribución estacionaria. En el límite, cuando N tiende a infinito, todos los demás componentes van a tender a 0, ¿ya? Porque estos van a ser polinomios de grado N. Y los lambda van a ser todos menor que 1. O sea, vamos a tener el lambda más grande igual a 1, todos los demás van a ser menor que 1, entonces esto se va a hacer 0. Ahora, la velocidad a la que se hace 0, este término, depende justamente del valor propio más grande, que es distinto de 1, porque el que es igual a 1 es el que está aquí, ¿ya? Aquí tenemos que imaginar que está como multiplicado por 1. Por eso es entonces que esta cota depende de este lambda estrella, que es el segundo valor propio más grande y distinto de 1 de la matriz de transición.